Hola Abel, buenas tardes. Él estaba cumpliendo una condena de 28 años en Perú por el asesinato de otra joven de ese país, pero ahora deberá responder por cargos de extorsión y fraude electrónico luego que él supuestamente vendiera información incorrecta sobre el paradero de Holloway a la familia de la víctima en el año 2010. El holandés Joram Van der Slot, preso en Perú y conocido como el principal sospechoso de la misteriosa desaparición de la joven estadounidense Natalie Holloway hace 18 años, fue extraditado a Estados Unidos temporalmente. Hemos hecho un traslado momentáneo a Estados Unidos porque él aquí está condenado y tiene que cumplir la pena aquí, pero como Estados Unidos lo requiere para juzgarlo, y nos han señalado que si no va pronto, el caso se puede caer porque los testigos también ya tienen avanzada edad, y entonces nosotros estamos contribuyendo para que pueda ir allá, ser juzgado, condenado y luego regrese a Perú. Van der Slot fue trasladado de una prisión de máxima seguridad en los Andes, donde está cumpliendo una condena de 28 años por el asesinato de una mujer peruana. Confiamos en las autoridades americanas y creo que ellos tienen formas muy eficientes de garantizar que esa persona en Estados Unidos no se va a fugar. Holloway, quien vivía en los suburbios de Birmingham, Alabama, tenía 18 años cuando hizo un viaje con compañeros de clase a la isla caribeña de Aruba, desapareció después de una noche con amigos en un club nocturno. Fue vista por última vez saliendo de un bar con Van der Slot, quien era estudiante de una escuela internacional en la isla. Van der Slot fue identificado como sospechoso y detenido semanas después junto con dos hombres más, quienes fueron dejados en libertad por falta de pruebas. El cuerpo de Holloway nunca se encontró y no se presentaron cargos en el caso. Más tarde, un juez declaró muerta a la joven. Los cargos federales presentados en Alabama contra Van der Slot se derivan de una acusación que intentó extorsionar a la familia de Holloway en 2010, prometiéndoles llevarlos hasta su cuerpo a cambio de cientos de miles de dólares. A Van der Slot le es indiferente la vida humana. Según arrojaron sus evaluaciones psicológicas, lo que da cuenta sobre su peligrosidad y la frialdad que tiene para acabar con la vida de cualquier persona. Abel. Abel.